Gracias. Muy bien, bueno, tal vez me voy a parar por aquí, mil gracias doctor Archila, al doctor Miranda, también un saludo a todos, al doctor Rubio, a todos los presentes, muchas caras conocidas, muchas gracias por la importante concurrencia. Gracias, doctor Pablo, nos harán de comentaristas, voy a tratar de, en esta primera ocasión, en esta primera parte, ah, está por aquí, ah bueno, ah, ¿esto sirve? Ah bueno, a ver. Este tema que hemos preparado para hoy ha resultado, a mi modo de ver, tremendamente interesante, muy importante, creo que, no lo digo por la presentación como la armé personalmente, sino que como temática es novedoso, es bastante novedoso, porque creo que descubrí a la hora de, de, de investigar esto, unas interesantes conclusiones, eh, qué pena con usted. La hipótesis central que quiero que trabajemos es, las entidades públicas pueden ser víctimas de conductas contrarias a la libre competencia, realizadas por los particulares, y en caso de sufrir daños por esa causa, tienen acciones, sí tienen acciones judiciales y de otra índole, establecidas en el ordenamiento colombiano, para, pues para pretenderla, resarcir esos perjuicios. Ese, ese, digamos, es el centro de gravedad de lo que vamos a hablar aquí, me parece que como abrebocas puede ser interesante lo que dijo la OECD en el reporte del 2014, de Bid Rigging in Public Procurement in Colombia 2014, en lo que tiene que ver con colusión, y miren lo que nos trae la OECD, la SIC y la Agencia de Contratación del Estado deben impulsar y soportar a las organizaciones gubernamentales que, que pretendan la compensación de daños de, 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 de las víctimas de actividades colusorias. Yo distingo, aunque este nombre propiamente no es técnico desde el punto de vista de, de, de contratación pública, pero me parece muy bueno para razones académicas, distingo entre daño directo y daño indirecto, yo haría esa distinción. ¿Y a qué me refiero con daño directo? El, el, el tema de daño directo es la colusión, y todas las demás prácticas anticompetitivas sería lo que llamamos daño indirecto. ¿Por qué? Porque lo que llamo daño directo y la razón por la que no lo considero técnico es porque en derecho de responsabilidad civil y en derecho público, pues, técnicamente el daño directo no sería resarcible. Pero yo lo llamo indirecto, van a ver, porque es una distinción práctica que consiste en que el daño de colusión es el daño que se le ocasiona al Estado por el particular que se colude en una licitación con el Estado. Entonces, si el Estado va a comprar papel, a poner un ejemplo, si va a comprar papel y organiza una licitación y en esa licitación él descubre que hay una colusión, él es el comprador y ese es el mercado de compra de papel, en ese ejemplo que estoy poniendo. Ese sería daño directo, porque la entidad pública contratante está siendo víctima de un daño, un daño que consiste en qué? Pues que consiste en que posiblemente los precios de esa licitación van a terminar siendo más altos o la calidad del producto o del servicio que se le ofrece puede ser menos buena que la esperada, que la que se podría esperar. Y el daño indirecto, el que llamamos daño indirecto, como les digo, imaginemos que hay un cartel de precios, un cartel de precios de, vuelvo a poner el ejemplo, de papel o de cuadernos o de los temas que estamos hablando hoy en día, pero esas personas que se cartelizan no son las que participan en la licitación. El Estado contratante contrata a un proveedor que le compró a esos cartelistas. Entonces, ahí es lo que yo llamo un daño indirecto. Podría resultar pasando que ese cuaderno o ese papel o ese producto cualquiera, tenga un sobrecosto, no obstante que la persona que le compró no hace parte de ninguna práctica anticompetitiva. Bueno, sigamos. Otra vez, otra vez. Entonces, solo para recordar, porque todos ustedes conocen esta temática de memoria, cuando yo hablo de práctica anticompetitiva puede ser cualquiera. Cualquiera, absolutamente cualquiera del artículo 47, nos puede dar como resultado un daño indirecto. Es decir, puede ser la fijación de precios, puede ser una discriminación en la comercialización, puede ser una repartición de mercados, puede ser la restricción de las fuentes de abastecimiento, puede ser la limitación en desarrollos técnicos, o puede ser la colusión que este último, yo no los listé todos, no se fíen de esta numeración porque puede haber algunas de las prácticas que no están allí listadas, pero colusión, por supuesto, hace parte del otro grupo. También puede ser por actos. Es decir, si un particular incurre en una práctica comercial restrictiva, consistente en un acto, no en un acuerdo, sino en un acto, por ejemplo, la infracción a las normas de publicidad, o el aumento de los precios, o la negación de venta, podría pasar también que ese acto genere un perjuicio para el Estado. Indirecto, en el lenguaje que estoy usando, porque estoy hablando de que esa práctica no es de aquel que se relaciona contractualmente con el Estado, sino que el Estado termina comprando ese producto. Sigamos. Igual ocurre con la posesión de dominio. Entonces, acuerdos, actos o abuso de posesión de dominio, creo que las tres hipótesis del derecho de la competencia, nos puede dar lugar a una generación de perjuicios para alguna entidad pública, como hipótesis de trabajo. ¿Cuáles son los efectos negativos? Ya los dije, pero muy importante recordarlos, porque muchas veces a mí me gusta ser enfático en los efectos dañosos, los efectos dañosos de la práctica contra la libre competencia, porque siempre hay que tenerlos en mente para poder uno tener la agudeza a la hora de evaluar cuáles son las reacciones que hay que tener frente a ellos. Primer efecto, económicamente comprobable, además, aumento de precios. Cuando dos jugadores se coluden, ya sea en un proceso de contratación o se acuerdan para un acuerdo de precios, que es el más fácil de los ejemplos, eso lo que tiende a llevar es que el precio de ese producto aumenta y por eso le daña a la sociedad. El precio del producto termina incrementándose, porque nadie se colude si no es para lograr un mejor margen del negocio. La teoría general de la economía lo que nos muestra es que el móvil, el móvil tras cualquier acuerdo anticompetitivo es buscar el mejoramiento de los márgenes o el mejoramiento de las ganancias asociado a cualquier otro resultado, no solo los márgenes, puede ser porque usted se reparte el mercado y le cuesta menos, porque tiene que invertir menos en los costos, usted aumenta los márgenes y probablemente eso sube los precios. El segundo, disminuye la calidad. ¿Por qué disminuye la calidad? Mira, supongamos un ejemplo hipotético que iPhone y Apple y Samsung se coluden, se ensamblan en un cartel de precios, es probable que el avance de la tecnología, como lo vemos todos los días, la producción de nuevos teléfonos con todo lo que cuesta investigar para producir nueva tecnología, pues empiece a bajar, porque ellos se ven menos motivados a invertir en tecnología, menos motivados en hacer esas inversiones. Entonces, efecto importantísimo para tener en cuenta de las prácticas contra la competencia es que la calidad de los productos tiende a irse al piso. Por supuesto, en una frase más apropiada para la conferencia de hoy, el otro efecto es que se rompe en los criterios de selección objetiva, porque detrás de toda contratación pública lo que hay es un mercado, es un mercado de compras del Estado, es decir, el Estado como comprador crea un mercado, es un creador de mercado, y al crear mercado y los que concurren a ese mercado le ofrecen de manera coludida, maniobrando la licitación, lo que se rompe es el principio de selección objetiva. Y cuarto, afecta la oferta. Digamos, el mercado se distorsiona porque la colusión produce, o cualquier práctica anticompetitiva produce unos impactos en la oferta. ¿Qué es la colusión y por qué afecta la competencia? Creo que ya he dicho bastante de que afecta la competencia, pero me faltaría definir un poco mejor qué es la colusión. La colusión es cualquier maniobra, cualquier tipo de manipulación, de cualquier naturaleza que se realiza entre dos o más jugadores o participantes de un proceso de contratación. Esa es, digamos, la colusión típica es ponerse de acuerdo para que usted fresca, bajito y yo fresca, alto, ponerse de acuerdo para que usted haga una oferta mentirosa para que sea descalificado y entonces de esa manera usted toca la media o toca la fórmula, la logra afectar, pero todos sabemos que el único que va a ganar soy yo, usted está para perder o usted está para ser descalificado. O por ejemplo, colusión también es repartirse los mercados. Es decir, tú participas por la zona norte de Bogotá, no sé, por ejemplo, de basuras o de cualquier servicio y tú participas por la zona sur de Bogotá. Esa repartición de mercado en el contexto de un concurso público es lo que llamamos colusión. Inclusive colusión podría llegar a ser, una de las modalidades académicas de la colusión es también cuando hay un acuerdo entre uno de los participantes y la entidad pública. Allí, digamos, para los efectos de la conferencia que estamos hablando hoy, sería una hipótesis ajena a lo que estamos hablando hoy porque allí lo que hay es, ahí el Estado ya no sería víctima, mejor dicho. Pero no obstante eso, a eso también le llaman colusión y literalmente no sería colusión porque no es que se coludan dos participantes para llegar a uno en efecto, pero académicamente en el derecho a la competencia, la modalidad según la cual un jugador se, por ejemplo, se reúne en privado, en secreto, con el funcionario de la entidad pública para armar los pliegos a su favor, eso también es colusión. Listo. Entonces, ¿qué ejemplos pondríamos de daños? Daños directos, los que con el doctor Pablo Márquez tuvimos que atender en nuestra administración, traigo esos ejemplos de la vida real, bienestarina, raciones alimentarias de cárceles, gasolina, carreteras. ¿Por qué se llaman daños directos? Porque esos son casos de colusión, como decía el doctor Emilio, esos son casos que nosotros o abrimos o investigamos o sancionamos, o todas las anteriores, porque esas personas, estos participantes en estos mercados, se comprobó que se habían coludido para ganarse una licitación. Eso es lo que yo llamo daño directo. Los casos actuales más famosos de cuadernos, papel, telefonía celular, por ejemplo, las prácticas anticompetitivas que se le reputan a Claro y a otros operadores del mercado que tienen una investigación, si esas investigaciones terminarán en sanción, y lo mismo azúcar, estas investigaciones que hay hoy en día, que creo que ninguna de ellas ha dado un resultado final y definitivo, pero si se concluyera que allí hay una práctica anticompetitiva es lo que yo llamo daño indirecto, porque ellos, si se comprueba lo que les están diciendo, lo que hicieron fue una práctica contra el mercado en general, pero no necesariamente en un contrato público con el Estado, pero no obstante lo anterior, el Estado compra azúcar, tiene teléfonos móviles para sus funcionarios, compra papel y compra cuadernos. Entonces, como comprador de esos productos, es una víctima de esas prácticas anticompetitivas. Ciertamente, uno de los varios problemas que vamos a ir identificando, pongamos este de primero, pues es que en el derecho colombiano y en general en el derecho de la responsabilidad civil de otras jurisdicciones, se necesita que el daño sea personal, cierto y directo. Entonces, como vamos a ver más adelante, es altamente improbable que los daños que yo llamo indirectos terminen siendo realmente parte de una condena en favor del Estado, porque le va a costar mucho trabajo al Estado demostrar que es víctima de un daño por un cartel de cuadernos, no obstante que esos señores no contrataron directamente con él. Yo identifico tres grupos de posibles acciones que tendría el Estado. Unas, las acciones contra el licitante o contratista coludido. Y ahí identifico un primer grupo, las medidas administrativas y un segundo grupo, las medidas jurisdiccionales. En el primer grupo, a su vez identifico las anteriores a la celebración del contrato y las posteriores a la celebración del contrato. En las anteriores a la celebración del contrato, lo que tendría el Estado en su mano si descubre un cartel o una colusión, sería declaratoria de desierta de la licitación. Yo creo que el Estado tiene esa posibilidad. De ahí a que una autoridad pública colombiana haga eso, no lo veo fácil porque hay que tener mucha fortaleza. Más adelante vamos a comentar un caso que el doctor Camilo Pavón nos trajo a la mesa, muy bonito, muy bonito no, muy grave, pero muy interesante, muy demostrativo de lo difícil que es porque una autoridad pública, un funcionario público, puso de presente que había serios indicios de colusión en un caso y el señor declaró desierta la licitación y eso se le vino el mundo encima porque la declaratoria de desierta llevó a eso a que los participantes de la licitación presentaron una demanda de nulidad contra esa decisión y el Consejo de Estado lo que dijo es que con meros indicios y chismes, dijo por ahí la sentencia, no se puede declarar desierta una licitación, no sólo declaró la nulidad de la declaratoria de desierta sino que condenó al funcionario público a devolver por vía de repetición. Entonces pues es un grave desincentivo ver que la única poca precedentes que hay en Colombia de una declaratoria de desierta por un cartel, por una colusión, terminó es precisamente no sólo mal para la entidad sino para el funcionario, el funcionario le dieron la lección de eso nunca se hace, más o menos es el mensaje de esto. Sin embargo yo creo, como teoría está ahí, es decir, es clarísimo que la declaratoria de desierta es una primera gran herramienta que tiene el Estado para defenderse de la colusión y es de las más importantes porque si la colusión la descubre en el proceso de contratación puede echar mano, ¿por qué? Porque la declaratoria de desierta tiene como fundamento el rompimiento del principio de selección objetiva y me parece que nada más claro que rompa el principio de selección objetiva que haya un señor que de forma coludida y escondida haya ofertado en maniobras con otro señor y eso pues por supuesto le hizo creer a la entidad pública que el mejor adjudicatario era fulano cuando en realidad ese fulano no era. Después se descubre la cuestión y entonces uno declara desierta, a mí me parece clarísimo ese mecanismo. Bueno y la segunda hipótesis que me parece muy importante porque en Colombia parece echarse de menos este artículo está como bien escondidito, yo nunca lo había visto en una conversación con Carolina Salazar que por aquí está, descubrimos esta situación, el artículo 5º de la ley 80, hablando de otra cosa, no hablando de caucidad sino de los deberes y derechos de los contratistas, dice esta maravilla, miren esto, cuando se presenten peticiones o amenazas de contratistas, etcétera, etcétera, y entonces está hablando de que descubre que hay pactos o acuerdos prohibidos, entonces dice, el incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos dará lugar a la declaratoria de caducidad del contrato, maravilloso, entonces por primera vez yo veo claro que la celebración de pactos prohibidos, que yo no veo como alguien pueda decir que esto no es un pacto prohibido, no hay nada más claro que una colusión como pacto prohibido, le da permiso a las entidades públicas para declarar la caducidad del contrato. Este ya es después, listo, sigamos. Mecanismos judiciales, anteriores a la celebración del contrato, está el medio de control, como le dicen ahora las acciones, de nulidad y restablecimiento contra el acto de adjudicación de los actos previos, lo que la doctrina ha denominado y se ha denominado la acción de lesividad. Esta es la clásica forma que a uno lo primero que se le ocurre es, si una entidad pública descubre en el proceso contractual que en ese proceso de contratación hubo colusión, lo primero que, pues lo primero no, pero una de las cosas que puede hacer muy fácilmente, muy claramente es demandar la nulidad y el restablecimiento del derecho, demandar la nulidad por ejemplo del acto de adjudicación, es decir, es una demanda contra sí mismo. Diez minutos me quedan, bueno, vamos a ver, listo. ¿Qué cosa? ¿Y usted con esa seriedad me dice eso? Bueno, sigamos entonces. 15 minutos, bueno, gracias. Bueno, muy bien. Sigamos entonces, esta sería la primera, ya les voy a mostrar qué problemas tiene esto de todas maneras. Entonces, después de la celebración del contrato, tiene la más natural de las acciones, que es demandar, por vía de la demanda de controversias contractuales, demandar la nulidad del contrato. También se puede, yo lo veo viable, si uno mira las cuatro causales especiales que trae la ley de contratación pública, hay algunas dificultades y esto no está exento de polémicas porque en ninguna casa exacto, pero me parece que la cuarta causal que habla de que cuando el contrato está precedido de actos contrarios a la ley o a la constitución, entonces el contrato es nulo. Y aparte de eso, y me parece inclusive más claro, uno puede echar mano, aunque no toda la doctrina está de acuerdo con esto, de una demanda de nulidad por objeto ilícito. Yo creo que cabe perfectamente, en caso de colusión, una demanda de nulidad por objeto ilícito. Y cabría también, si se quiere, pienso yo, una demanda enfocada por la vía de vicios del consentimiento, porque el consentimiento me parece que está viciado, está claramente viciado el consentimiento de la entidad contratante que cree que el ciudadano A que se ganó el contrato en realidad tiene unas características y no las tenía. Fue objeto de engaño, fue objeto de error, bueno, yo creo que también por ahí se podría. Y está el tema de la acción de grupo. El tema de la acción de grupo es novedoso, polémico, nadie ha intentado eso ni había oído, y puede que aquí se abra la polémica de que sí es posible que el Estado sea parte de una acción de grupo. Suena rarísimo, pero en la forma en como está redactada la ley 472, yo creo que es posible. Yo creo que es posible que el Estado sea uno de los integrantes del grupo. Uno de los integrantes del grupo. Y ahí traigo a colación un caso que me puede ser bien ilustrativo de Japón, que se llama Saitama Saturday Club, que es una figura que en Colombia no habría y que allá se intentó y es la acción oblicua de grupo, la llamo yo, que es la posibilidad de que si el Estado no pone su demanda por ser parte del grupo, los particulares legitimados por ser contribuyentes ponen la demanda por el Estado. Es decir, esta sería una gran novedad en el derecho, colombiano al menos, que la legitimación por activa de los integrantes de un grupo no esté en el hecho de ser víctimas o partes de ese grupo homogéneo de personas que fueron dañadas por esa acción del Estado, sino que no se necesita ser víctima directa, no se necesita haber sido parte del grupo de los compradores de telefonía móvil en la hipótesis de una práctica restrictiva de telefonía móvil. Lo que se necesita simplemente es ser contribuyente del Estado. Es un enfoque distinto. Sigamos. Acciones contra el licitante no coludido. Posiblemente, es decir, el indirecto, lo que yo llamaba el indirecto. La respuesta yo creo es que posiblemente no exista ningún tipo de... Ah, no, perdón, no es el indirecto. Es que es una hipótesis intermedia. Es que hubo colusión en un proceso de contratación pública, pero se la ganó un no coludido. Entonces yo me pregunté, bueno, ¿y ahí qué puede hacer el Estado? Y la respuesta de pronto es que eso es una pregunta de pronto irrelevante porque probablemente el Estado no tenga ningún daño. Porque es que si es el licitante no coludido, el que ganó, pues probablemente ese está ofertando con un precio legítimo y con unas condiciones de calidad legítima. Si llegara a tener un daño, yo le echaría mano a la teoría del equilibrio económico. ¿Por qué? Porque el equilibrio económico, la teoría del equilibrio económico de buscar el reequilibrio de la economía del contrato, puede servir para esta hipótesis porque si usted considera que hay daño, no obstante que el contratista es no coludido, entonces usted no tiene ningún reproche contra él desde el punto de vista de la nulidad o de un vicio del consentimiento. Ahí no, ese señor no hace parte de ningún acto ilícito ni ningún acto contrario a la libre competencia. ¿Cómo va a anular el contrato? Lo único que le quedaría es tratar de equilibrar y decir, mire, usted no fue coludido, pero hay que bajarle el precio porque usted me está vendiendo muy caro, porque usted compró caro, digámoslo así. Sigamos para seguir con el tiempo acá. La tercera hipótesis es contra el cartelista, no licitante, pero vendedor de productos adquiridos con sobrescosto por el Estado, que fue la que les abría al principio. Esa sí es la que llamo daño indirecto. Y ahí lo único que yo veo es, posibilidad de uno, acción de reparación, pero también es una cosa rarísima, porque la forma como está redactada nuestras normas indican que la acción de reparación es del particular contra el Estado. No veo fácil que un juez consensioso administrativo le parezca normal que el Estado va por vía de acción de reparación a demandar a un particular. Eso no creo que haya antecedentes, pero se tiene que poder. Es decir, no puede ser posible que el Estado esté privado de la posibilidad de demandar sus perjuicios por vía de una acción de responsabilidad civil. La otra posibilidad sería la acción civil normal, pero sería una acción civil presentada en el contencioso administrativo y vaya el camello que debe ser que un juez contencioso administrativo encuentre que él es competente de esa demanda. No sé, porque usted va a invocar ese el código civil, me parece difícil. Ahí está este ejemplo, que es de la Unión Europea, que me pareció que viene a lugar, que es el caso de los ascensores. Allí se dijo, es permitido que el Estado tenga la doble condición de autoridad de competencia y beneficiario de acciones de responsabilidad civil. Ya eso se dijo en Europa, pero se dijo lo mismo que se podría decir acá. No obstante, se requiere que el daño sea directo y por eso ese caso se perdió en Europa. Y aquí posiblemente también se pierda, porque estoy hablando de una acción por vía indirecta, de un daño indirecto. Y la otra posibilidad es desequilibrio contractual. Ya lo había mencionado, buscar el equilibrio contractual es complicado, porque la redacción de esa norma indica que tiene que ser un hecho que sobrevenga al contrato, que no sea imputable a la parte que lo invoca y que se demuestre que el contrato resultó más oneroso de lo previsto. ¿Cuál es el problema que le veo? No lo descarto, pero le veo el siguiente problema. Y es que es muy posible que lo que reaccione el juez es, oiga, no es un hecho sobreviniente. Es que el cartel es anterior al contrato, tiene que haber sido anterior al contrato. Entonces, ¿cómo voy a demostrar que es un hecho que sobreviene por lo menos a la oferta del contrato? Lo veo difícil, pero lo dejo allí planteado como una hipótesis más. Creo que con esto termino este primer bloque, me parece, diciendo que uno de los problemas más grandes de toda esta historia que les estoy contando es la caducidad. Es el problema serio de fondo. Todo esto suena teóricamente bien, pero ¿cuál es la realidad? Que es muy improbable que el Estado vaya a lograr o vaya a tomar la determinación de demandar a un particular porque considera que estuvo involucrado en un cartel o en una colusión sin que la SIC se haya pronunciado previamente sobre el hecho de que allí hubo esa práctica anticompetitiva. Es decir, lanzarse al agua antes de que la SIC se pronuncie, pues hay que tener muchas agañas como funcionario público para hacer eso. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que la caducidad de cuatro meses de los actos previos o de dos años del contrato pues opera desde la ocurrencia de los hechos, desde el día en que se coludieron esos señores. Entonces, yo no sé, yo creo que aquí esto merecería una reforma legal porque a la hora en que el Estado vaya a llegar a la conclusión de que debe hacerse víctima de una demanda, es casi seguro que está caducada la acción. Sigamos a ver si creo que hay... Ah, medidas preventivas. ¿Medidas preventivas? Bueno. Bueno, muy bien. Medidas preventivas por la SIC y por la vía jurisdiccional. Por la SIC, esto es bien interesante también. Y aquí hay un gran debate. Si miramos las normas, la 1340, las normas de competencia, existen medidas cautelares que puede tomar la SIC. Hipotéticamente podría ir una autoridad pública a decirle a la SIC, oiga, suspenda el contrato que se está por celebrar por allá porque es que yo veo que ahí puede haber colusión. Pero hay un problema. Uno, pues, vaya a ver si la SIC tiene las agallas de tomar esa decisión. No es fácil, porque es que meterle la mano a un contrato en curso se necesita una prueba muy fuerte y en ese momento es apenas una medida cautelar. Pero fuera de ese problema, miremos que la forma como está redactada las medidas cautelares en prácticas no parece casar con esto. De hecho, yo siempre he criticado por ahí en algunas columnas esa redacción porque dice que la medida cautelar lo que busca es evitar que se ponga en riesgo la efectividad de la eventual decisión sancionatoria. Y eso, pues eso no es derecho a la competencia, es como para los embargos, es como por si se me quiebra el señor, pero no para defender la competencia, que era para lo que tenía que haber sido. Entonces, bien fregado esto. Pero encontré que con la nueva redacción... Ah, bueno, entonces, esta es la misma norma que les estoy... Por la vía jurisdiccional encontré que la redacción actual del artículo 230 me pareció muy bonito, muy interesante, me parece que sí puede haber y es un mensaje que les dejo una gran posibilidad de que cuando el Estado se sienta víctima lo que debe hacer es ir donde el juez. Más fácil que la SIC, porque mire la redacción de esto, dice medidas cautelares por vía judicial. Las medidas cautelares pueden ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Y miremos más adelante, por favor. En el numeral 2 dice, entre otras se puede suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. Y en el numeral 3 dice, suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo. Creo que allí hay muy buen terreno para que un juez, que además es lo que tiene que ser, porque la autoridad judicial es la que tiene que meterle mano a un contrato estatal, le meta mano al contrato estatal o a los actos previos del contrato estatal. Listo, este es el segundo tema. Gracias. Gracias, doctor Camilo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mil gracias por la invitación, doctor Ángela, doctor Rullo, y felicitaciones al CEDE con los 20 años de trabajo. Voy a pasar muy rápidamente por mis comentarios. Bueno, vamos comenzando. Lo primero que quiero resaltar para efectos de mirar cuáles son las acciones que tendría el Estado por posibles daños en temas de colusión, es que tanto la superintendencia de industria y comercio, tanto la superintendencia de industria y comercio en un estudio que hizo Miguel de Quinto en el año 2012 en la cartilla anticolusión y las diferentes entidades de competencia alrededor del mundo identifican el daño, perdón, el perjuicio, con el sobrecosto que se genera con la aceleración del contrato por el precio que se habría obtenido en competencia contra el precio que se obtuvo en colusión. Eso es muy importante tenerlo en mente porque el primer bloque de los comentarios va hacia la fase de qué puede hacer la entidad antes de la aceleración del contrato y si tiene que esperar a que se celebre el contrato para lograr alguna indemnización o tomar alguna medida a ese respecto. Para esos efectos, básicamente hay cinco momentos en los que la entidad tiene algún poder para atacar la colusión. La primera es en la planeación del proceso. Si ustedes miran el decreto 1510, dice que las entidades deben hacer un estudio de sector incluyendo un estudio de la oferta para, entre otras cosas, según Colombia Compra Eficiente, determinar los posibles riesgos de colusión. Y eso también aparece en las recomendaciones del Comité de Competencia de la OCDE de 2014 en los que dice que en los estudios de mercado la entidad tiene una carga que es detectar esos posibles riesgos de colusión dependiendo de cómo esté configurado el mercado donde va a hacer la compra. Para esos efectos tenemos una complejidad y es, primero, la entidad tiene la carga de hacer bien el estudio de sector para no facilitar la colusión. De esto hay un antecedente muy interesante de la superintendencia que llevamos a ver. En segundo lugar, ¿qué opciones indemnizatorias tiene? Ninguna, en la medida en que hasta que no se llegue al contrato si estamos apenas en el estudio de sector pues si descubre algún cartel incluso o algún riesgo no va a poder hacer nada. Y lo único que a uno se le ocurre que podría hacer pero eso no está previsto en la ley es si yo descubro que hay un cartel para afectar mis procesos de contratación en todo caso yo no puedo impedirles la entrada a esos miembros. Eso no está previsto en la ley. Lo que puedo hacer, eventualmente, que lo vamos a ver es que entren y en el mejor de los casos rechazarlos. Pero esa opción no aparece. Este tema es complejo, primero, porque las entidades contratantes, ustedes piensan en una alcaldía municipal. ¿Cuáles expertos tienen competencia y particularmente para que esos estudios de mercado arrojen problemas o riesgos de colusión? Sobre esto no me voy a detener pero está el concepto de la super. La super en un caso de 2010 dijo que la función de abogacía de la competencia no servía para efectos de revisar los pliegos de condiciones pero si ustedes miran lo que pasó con la subasta del ministerio de TICS para el tema de 4G hubo, si recuerdo bien, tres o cuatro conceptos en ejercicio de la función de abogacía de la competencia que claramente le ayudó a mejorar los términos de la licitación a ser los más competitivos y eso tiene la disparidad el concepto hace una diferenciación entre cuándo sí puede y cuándo no puede pero la conclusión, en mi opinión es que la entidad no solo no es experta pero no le puede pedir ayuda a la super para mejorar sus estudios sectoriales y este es el caso de la super que es el caso, construcciones el Cóndor y Mario Alberto Huertas en este caso el IDU rechazó a dos proponentes por considerar que había una colusión lo rechazó del proceso y la superintendencia archivó ese caso diciendo que los pliegos eran los responsables de la coordinación que particularmente las coincidencias en los precios eran una, era culpa de la entidad haber generado esa coordinación pero que no había ánimo anticompetitivo era una culpa de la entidad el segundo momento importante es cuando ya recibo todas las ofertas el momento de la evaluación este es un desincentivo con el respeto de los funcionarios de la super pero el desincentivo es el siguiente de todos los casos que llegaron por colusión que fueron 16 hasta antes de la ley 1340 en 8 casos el IDU lo que hizo fue rechazar a los proponentes que aparentemente habían coludido pero no lo hizo por meros indicios sino que además contrató a un experto economista de la Universidad de los Andes para que les hiciera todo un modelo matemático y económico que fundamentara el presunto ánimo anticompetitivo de esos 8 casos que rechazó el IDU a los proponentes todos pasaron a la super y los 8 los archivó la autoridad eso el incentivo la consecuencia de eso es que el juicio de valor hecho por el IDU el 100% de las veces estuvo equivocado que tiene un desincentivo es porque vienen luego las acciones en este caso nunca ocurrió hasta donde yo tengo conocimiento pero vienen las acciones por haber rechazado a los proponentes sin una justa causa cuando la autoridad dice que no existía cartel bueno ese ya gracias el tercer momento tiene que ver o el tercer el tercer escenario es la suspensión del proceso este como le decía el doctor de la calle es una opción muy arriesgada y particularmente porque hay al menos tres entidades que uno pensaría que pueden suspender el proceso el primero que es la entidad si ustedes miran la norma de contratación estatal dice que puede suspender incluso la audiencia de adjudicación cuando tiene la necesidad de hacer análisis de hechos que pueden afectar la decisión de la adjudicación hay casos hay dos casos de los que existen en Colombia uno que pasó por la super y el otro que mencionaba el doctor de la calle que pasó derecho al consejo de estado en esos dos casos que hizo el IDU siempre es el IDU el IDU lo que hizo es suspender el proceso con el ánimo de verificar las pruebas y los hechos que existían en ese momento para corroborar si existía o no colusión en el caso que pasó por el consejo de estado la suspensión fue de ocho días evidentemente en esos ocho días no hizo ningún análisis diferente de lo que tenía antes y en los dos casos el juzgador la superintendencia archivó la investigación diciendo que no había colusión y el consejo de estado en el otro caso también dijo que no había colusión entonces el tiempo que se ganó suspendiendo el proceso no le sirvió para nada y eventualmente le trajo condenas al estado en la superintendencia yo tengo además de la observación que hace el doctor José Miguel en el propósito de las medidas cautelares una diferencia respecto de qué es lo que puede hacer la superintendencia si ustedes revisan cómo quedaron las medidas cautelares respecto de la superintendencia dice que puede suspender las conductas anticompetitivas y la conducta anticompetitiva no es el proceso de selección eso digamos no es ni la entidad ni los proponentes no coludidos son los dos o tres que eran miembros del cartel en mi entendimiento si eso es así lo que puede hacer la superintendencia es en el peor de los casos suspender la participación de ellos en el proceso que no cuadra es por los tiempos si la licitación va a seguir andando pero en mi opinión ellos no pueden la superintendencia no puede con ese alcance suspender todo el proceso de licitación y además de esa interpretación literal si ustedes miran por ejemplo los tratados de libre comercio en los capítulos de compras públicas qué pena en los capítulos de compras públicas el estado colombiano al único que menciona como autoridad capacitada o facultada para suspender los procesos es a la procuraduría nunca menciona a la superintendencia que es parte de los problemas que puede tener cuando esos procesos se rijan bajo las normas de los tratados de libre comercio y por último el ministerio público que no hay ninguna discusión siguiente por favor entonces respecto de la suspensión dos conclusiones la primera que el 100% de los casos de colusión que tenemos en los que la entidad decidió suspender el proceso para tener más tiempo de análisis no le sirvió para nada porque luego el juzgador le dijo que no había colusión o sea que ese tiempo no le sirvió pero adicionalmente si ustedes revisan los 16 casos de colusión que existieron hasta antes de la ley 1340 cuando la caducidad era de 3 años el 44% casi la mitad de los casos se pasaron de los 3 años si la entidad digamos si la superintendencia en esos casos no le alcanzaron 3 años para comprobar la existencia de un cartel que se espera de una entidad contratante que haga en 4 o 5 meses esta opción no parece ser tampoco la más viable para evitar la consumación de un daño con la aceleración del contrato por último ya llegando al cierre del proceso está la adjudicación o declaratoria desierta del contrato en la declaratoria desierta únicamente para efectos de memoria si ustedes recuerdan en el antiguo código fiscal que estaba vigente en 1985 el consejo de bogotá creó una causal de declaratoria desierta nueva además de los que traía el decreto 222 que decía que la entidad puede declarar desierta cuando existan acuerdos perjudiciales para la administración por parte de los proponentes esto estuvo vigente pues hasta la ley 80 pero con la normatividad actual y con la interpretación que le da el consejo de estado únicamente se puede declarar desierto cuando sea imposible elegir objetivamente esto es muy importante para el caso que vamos a mencionar que es el caso LP IDU 05 del 93 de la intersección de la Boyacá con Américas en este caso lo voy a resumir muy rápidamente eran tres proponentes y dos ganaban porque se había subdivido en dos grupos o sea que iba a haber dos contratos y un perdedor el que resultó perdedor después del informe de evaluación denunció que a él lo habían invitado es casi un delator él lo habían invitado los otros dos a subir los precios y repartirse la diferencia esto llegó a oídos del director del IDU quien decidió suspender el proceso por ocho días luego de esos ocho días declaró desierto el proceso diciendo que esa denuncia era tan grave en la medida en que ese sobrecosto implicaba un detrimento patrimonial y él no sentía que pudiera adjudicar el contrato en esas condiciones una vez lo declaró desierto ese caso se llevó ante el tribunal de Cundinamarca le dio la razón al IDU diciendo que no podía adjudicar o más bien que si se afectaba la selección objetiva con una denuncia de colusión cuando eso sube al consejo de estado le dice no su carga aprobatoria es mucho más alta y usted tiene que constatar la ocurrencia de esos supuestos acuerdos colusorios y condenó a la entidad a pagarle a los dos que iban ganando los dos contratos frente al director una vez se condenó a la entidad le abrieron un proceso de responsabilidad fiscal la contraloría consideró que no había ni dolo ni culpa grave porque era razonable que el director hubiera actuado así para proteger el patrimonio del estado sin embargo la entidad cuando repitió volvió al consejo de estado y dijeron que si había culpa grave de nuevo por el tema de carga aprobatoria entonces si se dan cuenta hasta este momento todas las opciones que hemos mirado redundan en que la carga aprobatoria que se le pone al estado es tan alta es un umbran tan alto por lo que puede afectar el derecho a participar y a ser adjudicatario de los proponentes que todas en mi opinión son absolutamente inviables y no hay ningún incentivo para que las entidades intenten por sí mismas prevenir el riesgo de la colusión si decide la entidad adjudicar por último lo que va a pasar es lo siguiente si antes de celebrar el contrato o sea entre la adjudicación y el contrato se demuestra que el contrato se obtuvo por medios ilegales puede revocar el acto de adjudicación de nuevo el tema es un problema de prueba siguiente por favor siguiente muy bien estos son los cinco escenarios y la conclusión es básicamente la entidad está condenada a irse hasta el contrato y la recomendación del consejo de estado y de la super son las siguientes el consejo de estado en 2008 emitió un concepto donde dice lo siguiente si usted advierte indicios de maniobras fraudulentas en general y particularmente de colusión lo que debe hacer es comunicarlo a las autoridades competentes y si de las investigaciones de ellos no de la suya si de las investigaciones de ellos se concluye que hubo colusión entonces ahí si puede revocar el acto antes de celebrar el contrato estatal y la superintendencia últimamente el avance que hizo para apoyar a las entidades es el ALCO que es un checklist y le arroja alertas rojas, amarillas y verdes con la novedad que esas alertas en todo caso nunca le van a decir rechace a los proponentes o declare desiertos sino avísele a la superintendencia con esto cerramos la parte precontractual tengo doctor Archibald tengo cinco minutos más para hacerla tres siguiente por favor ahora ¿qué puede hacer después de celebrar el contrato estatal? en mi opinión yo discrepo del doctor de la calle porque el contrato estatal no sería nulo por objeto ilícito una cosa es el acuerdo anticompetitivo que violando las leyes de competencia tiene objeto ilícito pero siguiente por favor el contrato estatal el objeto no es coludir el objeto no es contrariar las normas de competencia lo que sí va a haber que ya lo vamos a ver es o causa ilícita cuando existe desviación de poder o eventualmente como decía el doctor de la calle ilicitud perdonulidad por ilicitud de los actos previos el primer escenario es cuando la entidad participó en la colusión la superintendencia en un caso donde estaba la doctora Mónica Murcia es el caso de Sercopaf dijo que una de las formas de infracción en el artículo 47 numeral 9 era cuando se involucraba como sujeto activo al funcionario público como miembro del cartel en ese caso si ustedes miran el artículo 44 dice que el contrato será viciado de nulidad absoluta o estará viciado de nulidad absoluta en los casos que haya desviación de poder que el consejo de estado ha asimilado a la causa ilícita y esto porque es importante porque el móvil del funcionario no es promover los intereses públicos sino el móvil es promover los intereses o del que esté beneficiando o los propios en el proceso de contratación en ese caso ¿cuál es la consecuencia? por una parte dice el artículo 48 y esto lo saca de la órbita del derecho civil tiene que pagarse las prestaciones que se hayan ejecutado en beneficio de la entidad incluso en los contratos que sean nulos por objeto o causa ilícita tienen que pagarse ¿cierto? esto es importante pero el consejo de estado en una sentencia del año 2007 y que para nuestros efectos como los carteles son delitos toma relevancia dice que no se puede llegar al extremo de tener que pagarle al que está en la cárcel por haber cometido delitos contra la administración pública a la espera de un pago multimillonario por las prestaciones en esta interpretación del consejo de estado si hay un delito contra la administración pública particularmente cuando es por causa ilícita yo no tendría la obligación de pagar por el beneficio que yo haya obtenido del contratista coludido el segundo escenario es cuando se celebra el contrato con un colusor pero ya la entidad no es parte de la colusión en ese caso la acción que debería en mi opinión utilizarse es la acción contractual solicitando de manera acumulativa la declaración de nulidad de los actos previos siguiente por favor y dice la ley 80 que en ese caso también se deben reconocer las prestaciones que se hayan ejecutado incluso a pesar de la ilicitud de los medios de los actos previos el consejo de estado en este caso dice que además puede acumularse una pretensión indemnizatoria en favor del estado la diferencia con el primero es que como yo soy miembro del cartel coincidimos en que no puede haber una indemnización en beneficio mío cuando fue por dolo del funcionario de la entidad que se generó el cartel en este caso como yo no soy miembro se puede acumular la pretensión indemnizatoria particularmente para cobrar la diferencia del sobrecosto generado por el cartel si se comprueba y en los casos que se configure esa nulidad por los vicios de los actos previos es una digamos es una orden para la entidad terminar el contrato y liquidarlo en el estado en que se encuentre bueno en este hay uno adicional en este tema y es que una cosa es la acción contractual que tengo con mi contratista miembro del cartel pero en mi opinión se puede utilizar la acción de reparación directa también con la entidad como sujeto activo en contra de los que no son contratistas míos pero que fueron miembros del cartel si ustedes miran el artículo de la reparación directa dice las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular y eso se va ante la jurisdicción contenciosa también con una particularidad que esto no existe todavía por lo menos pronunciamientos pero la caducidad abre una puerta a que esto si se puede ver como una follow up action por una razón son dos años desde la ocurrencia del hecho que sería desde la ocurrencia en principio del acuerdo colusorio pero cuando se regula la caducidad en la reparación directa dice o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento si se prueba la imposibilidad de haber conocido la existencia de la colusión anteriormente con los antecedentes que existen en el consejo de estado y en la super que les mostramos que nunca le dieron la razón a la entidad uno pensaría que en el 100% de los casos con estos antecedentes por más esfuerzos que haga contratando economistas abogados y cualquier otro profesional la entidad nunca va a tener certeza hasta que se pronuncie eventualmente la autoridad de competencia nunca va a tener certeza de la existencia del cartel hasta que se pronuncie la entidad si eso fuera así pero esto es especulación porque no conozco pronunciamientos en ese sentido si eso fuera así esto podría ser una follow up action tan pronto salga la decisión de la autoridad o en el peor de los casos cuando se abra la investigación si fuera por lo menos el escenario y nos da un margen de tiempo para la reparación directa coincido con el doctor de la calle que si se celebra con el no colusor en realidad no hay daño porque los precios que estuvieran arreglando los del cartel no se van a ver reflejados en ese contrato siguiente por favor y por último este es el último el estado legitimado como parense patria esta es la posibilidad que el estado es el inverso de la acción oblicua y es la posibilidad del estado de demandar en acciones de grupo primero para proteger a los administrados pero también siguiente por favor en Estados Unidos las entidades en algunos estados son vistas como una clase si eso es así y eso tiene una dificultad con la forma como la super en mi opinión está enfrentando los casos de colusión una cosa por ejemplo un acuerdo de rotación de contratos el acuerdo no es un acuerdo por cada licitación como entiendo que ahora lo está viendo la super no es un acuerdo por cada licitación es un acuerdo por fuera de la licitación para rotármelas en diferentes entidades ¿cierto? con los miembros del cartel si eso es así hay una única causa hay una única causa del daño ¿cierto? que es ese acuerdo si eso es una única causa yo sí puedo considerar a las entidades afectadas por ese cartel como una clase esto es de Estados Unidos pero coincido con el doctor de la calle que en Colombia la redacción de las acciones de grupo no excluiría a las entidades con la legitimación activa y por último en ese mismo tema hay una acción de grupo que llegó por temas de antimonopolios a la corte suprema y esto es importante por lo siguiente la superintendencia la forma como está procediendo con los temas de colusión siempre es artículo 1 de la ley 155 y artículo 47 numeral 9 en esta sentencia de la corte suprema lo que dice es que en la parte sustancial el decreto 2153 solo le sirve a la superintendencia solo le sirve a la superintendencia porque tiene que ver con las funciones de inspección vigilancia y control no tiene que ver para nuestros efectos con las acciones de grupo o las acciones de reparación que pudiera perseguir la entidad o algún particular que era el caso de esta sentencia hasta ahí es mil gracias ya bajó el calor un poco gracias bueno voy a tratar de ser muy breve debo confesar mi víctima de una colusión porque desafortunadamente yo estaba viajando y el doctor Camilo y el doctor José Miguel hicieron un acuerdo no necesariamente anticompetitivo para centrarse en un punto fundamental y es el estado como víctima y pues el tema del foro pues era un poco más amplio entonces yo pues hice un estudio mucho más amplio sobre el estado como víctima o victimario entonces muchos de mis comentarios que van a estar centrados en la ponencia del doctor de la calle pues tendrán un poco esas dos perspectivas entonces para no tranquilo yo me volteo y hablo así que creo que se puede entonces bueno hay unos elementos que planteó la teoría el doctor de la calle planteó una teoría del daño que es muy interesante pero digamos devolvámonos un paso atrás y el primer paso atrás es que al final en responsabilidad hay unos principios y esos principios pues nos llevan y nos indican más o menos cómo también debemos empezar a pensar la responsabilidad por el daño antitrust como normalmente se llama en la doctrina anglosajona entonces el principio más básico es que en responsabilidad civil quien causa un daño debe repararlo y obviamente en la responsabilidad del estado pues el principio no es distinto y la siguiente pregunta es el daño antitrust de manera general es independientemente de si el estado es víctima o victimario es una responsabilidad que se considera siempre contractual o siempre extracontractual o depende mucho del tipo de acción digamos hay partes de la doctrina que dicen que el daño antitrust siempre es extracontractual en tanto que el mismo va eso tiene objeto ilícito de anulidad del contrato y por lo tanto se llevaría ahí y el doctor Camilo de una manera muy usando muy bien la ley trata de sacarnos de ese principio cuando creo que el efecto jurídico el objeto ilícito la causa ilícita es el mismo luego yo creería que esta teoría en la que yo estoy mucho más cercano en que todo daño antitrust es un daño extracontractual pues serviría tanto al estado cuando es víctima como cuando es victimario desde luego pues está el debate de si en una corrupción en licitaciones cuando uno está empezando a pensar los dos tipos de daño en los que puede incurrir el estado que el doctor de la calle los llamaba indirecto y directo yo acá le damos el daño al bien jurídico tutelado o el daño derivado de la actividad pues son daños que se pueden reparar vía una acción contractual o una acción típica de reparación de perjuicios entonces al final estos principios pues no salen y no se apartan de la típica teoría del daño que hemos venido estudiando siempre y en la responsabilidad extracontractual asumiendo que todo daño antitrust es extracontractual pues hay que probar cuatro o cinco elementos y no estoy mal y me da vergüenza con mi profesor de responsabilidad no decirlos de memoria pero pues primero tiene que haber la realización de una conducta contraria a la libre competencia en el caso del estado como víctima se está mirando mucho un elemento importante y es que normalmente proviene o de el estado como quien tiene la obligación de proteger el bien jurídico tutelado por la ley o el estado como la víctima directa del daño causado bueno está el tema de la causación que hay distintos tipos de daños como ustedes ya los conocen el daño al interés jurídico tutelado el daño al competidor el daño al consumidor y hay muchas metodologías para hacer el cálculo del daño que no vale la pena aquí mirarlas pero pues desde los yardstick approaches donde hay donde hace un cálculo contrafactual y demás pero hay un elemento que viene bien que es bien importante además de la relación directa entre el daño y la relación causal que no necesariamente tiene que ser causal conforme a la doctrina es derivada de cuál es el título de imputación nuestro derecho lleva un poco a que la responsabilidad por el daño antitrust es principalmente objetivo de lo contrario pues se llegaría a absurdos en los cuales se terminaría sancionando administrativamente de manera objetiva pero civilmente no o extracontactualmente no pero además pues hay unos elementos que hay que tener en cuenta que el derecho en otras jurisdicciones ha incluido como por ejemplo el uso de niveles de cuidado en el desarrollo de la actividad empresarial que aun cuando pueden generar daño el hecho de tener por ejemplo programas de compliance disminuyen o incrementan los costos del nivel de cuidado perdón y eso hace pues que haya una disminución derivada digamos de la sanción no necesariamente a título de imputación del daño y por último pues están los perjuicios materiales o inmateriales percibidos por la víctima de nuevo sea que el estado sea el que lo causa o sea que el estado sea la víctima entonces el marco teórico del daño conforme a lo que no varía en esta en mi perspectiva independientemente de cuál sea la posición o el rol del estado ahí lo que sí varía en otros aspectos es hasta dónde el estado tiene ciertas inmunidades derivadas del hecho de causar cierto tipo de daños en el ejercicio entre comillas propio de su acción caso muy interesante que trae no lo conocía el doctor Camilo está en aquel en que el funcionario en el ejercicio propio de su deber de cuidar el patrimonio público toma una decisión que al final termina generándole un daño al estado y esa decisión pues termina no es ahí el estado el estado termina siendo considerado el victimario de los contratistas que al parecer coludidos le estaban generando un daño al bien jurídico tutelado esto me hace recordar que a veces los dos estándares de prueba que hay en la responsabilidad extracontractual del estado y la responsabilidad por falla del servicio y la responsabilidad civil o la responsabilidad penal puede llevar a innumerables fallos como hace poco no sé si conocieron el caso de Brasilero en el que la empresa fue exonerada por el tribunal por el CAE por el CAE pero la persona participante de la colusión fue criminalmente considerada responsable entonces la autoridad administrativa dijo que no hubo colusión y la autoridad penal terminó llevando a considerar que si hubo producción entonces volvemos al tema de la responsabilidad extracontractual y el modo como se pueden ver digamos las dos roles del estado como víctima y como victimario y que pena por ir tan rápido pero el tiempo lo apelita bueno normalmente pues sabemos que hay unos aspectos procesales ya el doctor de la calle los examinó de pronto no contó que el artículo 18 de la ley 256 establecería quizás otro mecanismo procesal y es a través digamos de las acciones de competencias leal por violación de norma que tiene unas contradicciones inmediatas porque pues está el tema de la prejudicialidad que no se ha resuelto que es un tema muy complejo en tanto que pues la responsabilidad contractual tiene un término digamos de prescripción de 10 años pero la extracontractual solo de 3 y si hubiese y si fuese necesaria la prejudicialidad pues la caducidad de las acciones son 5 entonces ya tenemos un problema porque el promedio de el tiempo que se demora la superintendencia industria y comercio en la sanción de una práctica anticompetitiva es 3 años y medio a 4 entonces tenemos un problema y también tenemos un tema digamos de la delación compensada que se ha criticado mucho pero que a mí no me parece tan complicado porque al final de cuentas a menos bueno cuando hay delación de alguna manera no hay una y nuestras normas no están entregando una coordinación clara entre responsabilidades civiles y esta política de clemencia pero tampoco entre el uso de las acciones de grupo para lo mismo y por eso digamos algunas de las recomendaciones este no es un problema nuevo es un problema que también surtió en Europa y que la recomendación principal que se dio en Europa que la hizo la firma fue pues que hubiera confidencialidad plena uno no solo de la que hay una delación sino que de los documentos que se entregan para disminuir la carga que tendría el delator luego al iniciar una acción de responsabilidad y desde luego pues la reducción de la condena y la conducta entonces la primera pregunta es si el estado causa un daño debe repararlo pues todos sabemos que está la noción del daño antijurídico que pues como conocemos que también viene el derecho español y que pues tiene unos elementos propios y es primero no se constituye el daño antijurídico aquellas cargas que el administrado está en obligación de soportar y esa esa frase lleva a lo que en la doctrina anglosajona se llama el implied antitrust immunity y es cada vez que el estado interviene en la economía genera daños desde luego porque cambia de alguna manera la dinámica del mercado pero eso no hace necesariamente que el estado sea responsable desde el punto de vista antitrust y es importante muy importante esta afirmación para los casos de daño antijurídico antitrust para calificarlo más en casos como por ejemplo el caso de basuras que sancionó la superintendencia de industria y comercio ¿por qué? porque uno puede ver a la autoridad pública con dos roles el rol de participante pero también como el rol de regulador de una actividad económica y al vernos los dos roles distintos pues uno podría estar asumiendo que incluso en algunos casos el regulador puede conforme a nuestra norma y eso tendríamos que interpretarlo también teniendo en cuenta el artículo segundo de la ley 1340 ser sujeto activo de daños antijurídicos o daños digamos antitrust o de violaciones al régimen de competencia porque podría digamos enmarcarse en el artículo primero de la ley 155 del 59 por el solo hecho de regular un mercado en el cual pues de pronto a las luces de la superintendencia de industria y comercio no era necesario en tanto que era mejor privilegiar la libre competencia que imponer un remedio pongamos un ejemplo el ejemplo muy básico que está de moda es la limitación a la expedición de nuevos cupos de vehículos de servicio especial para transporte en Colombia si ustedes han leído un poco las noticias lo que hace es sustamablecer una cuota y todos sabemos en análisis económico del derecho que las cuotas inmediatamente generan incrementos de precios pero inmediatamente generan una restricción a la competencia ¿podría la superintendencia de industria y comercio considerar esa una práctica procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia? si seguimos que esta es una carga o asumimos que esta es una carga que el administrado está obligado a soportar pues obviamente no y este es el Impliante y Trust Immunity que en los Estados Unidos desde el año 1943 está definida en el caso Parker y luego en el caso bueno Trinco se me olvidó el Swiss Bank Swiss Bank y hay otro caso que es el Seminal que es el caso de Posner bueno se me olvidó ahorita les digo el nombre en el cual pues se dice no desde luego el Estado el Sherman Act no lleva nunca ni llevará nunca a imponerle límites al poder soberano del Estado muy similar a lo que estamos acá del mismo nodo pues está el tema de la imputación cuál fue la acción o omisión o el hecho que dio lugar a la posible imputación de ese daño que causa el Estado entonces pues todos sabemos en la teoría de la responsabilidad civil pues está la teoría de la falla del servicio y normalmente la falla del servicio se configura por un tipo de irregularidad un retardo una omisión o una ineficiencia ya va a acabar y pero hay muchos casos en los cuales uno puede empezar a considerar que incluso la acción de la superintendencia de industria y comercio puede llevar a casos en los cuales hay un daño entonces pensemos en el retardo ha habido múltiples casos últimamente en los cuales la superintendencia ha perdido el caso en tanto que la sanción caducó entonces la siguiente pregunta es bueno ¿quién es el? ahora hay dos posibles titulares está el mismo Estado porque pierde una sanción pero está también aquel que consideraba que con la sanción se reparaba de alguna manera el perjuicio al al bien jurídico tutelado porque aquí estamos hablando de dos tipos de daño el daño al bien jurídico tutelado que es lo que en términos estrictos uno llamaría el que da lugar a que la SIC expropie el proceso y dos el daño al particular entonces el retardo genera también esos dos tipos de daño que genera la caucidad y de alguna manera el sistema trata de retomar ese daño a través de las acciones de reparación directa perdón de de repetición como vimos en el caso que Camilo muy bien nos planteó pero también hay irregularidades por ejemplo cuando el estado presta en forma o falla de servicio cuando presta en forma diferente su su el servicio que le presta el estado entonces pensemos la la doctrina probable genera un riesgo gigantesco en materia responsabilidad de la actividad de la SIC frente a los particulares porque pues ya sabemos la doctrina dice y que fue declarada constitucional por la corte que en caso que haya tres fallos sucesivos pues se considera que hay doctrina probable y al haber doctrina probable pues que tiene un debate filosófico de si hay doctrina probable cuando los hechos no son los mismos pero más allá del debate filosófico si podría haber también un posible un posible daño derivado de la falla del servicio cuando el estado hace ese tipo de 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 acciones en las cuales lo hace irregularmente y por ejemplo y las omisiones por ejemplo ¿qué pasa en aquellos casos en los que el juicio de significatividad que hace la superintendencia de industria de comercio los lleva a cerrar una investigación que sin ese juicio podría haber llevado o que hecho el juicio de una manera más adecuada hubiera podido haber llevado a una sanción o una multa o la identificación de una conducta restrictiva a la competencia entonces solo por hacerlo muy rápido esto al final es de distinguir entonces hay que distinguir la responsabilidad del estado como autoridad y como agente y ya vemos pues que hay una inmunidad específica pero también la responsabilidad por daño jurídico derivado de la acción del estado como inmunidad y también hay el estado como agente que tiene unas distinciones que no las discutimos atrás sobre todo en materia de servicios públicos cuando el estado actúa por ejemplo en el desarrollo de un monopolio legal o cuando actúa como agente en un mercado competitivo donde pues también le aplicarían los principios de la responsabilidad civil extracontractual pues para terminar les contaba del parker immunity proviene del caso parker versus brown en el cual como decía ahorita al final la afirmación que hace la corte suprema de justicia de los estados unidos es que el sherman act no menciona al estado nunca como parte o como sujeto de las normas de competencia cuando es una acción propia del estado de su poder soberano pero es que el artículo segundo de la ley 1340 es bien bien amplio entonces no sé como lo interpretarán además es posterior y bueno en fin hay otros tipos y hay fallos que lo llevan a uno a pensar será entonces se los digo como mi experiencia propia como regulador yo todo el tiempo pensaba que tal que me investiguen por estar generando una práctica restrictiva de la competencia más que una práctica un sistema tendiente a limitar la libre competencia por el solo hecho de haber regulado un mercado porque desafortunadamente no hay la sutileza de ciertos casos de allegado que se puede pensar así el doctor Paneso le encanta un caso que es el caso Panda que es el caso que sucedió en Irlanda no sé si lo van a hablar ahorita más tarde bueno que en el cual se considera un caso infame en tanto que se sancionó a la a Dublín por pues a la municipalidad de Dublín por haber impuesto un sistema de recolección de basuras unificado no sé yo no lo conozco bien no de verdad no lo conozco bien y creo que los detalles son distintos porque acá simplemente fue que la municipalidad expropió la posibilidad de mantener la explotación del servicio de basuras no se ha decidido en la corte suprema irlandesa entonces era un caso bien bonito pero ha tenido muchas críticas bueno y dejemos ahí como para vuelvo al presi ¿no? si volvamos al presi para apurar la marcha pues paso a a otro tema complementario y no no voy a hacer comentarios permítame doctor gracias creo que lo que nos queda de la presentación de hoy es un poco más sencillo y corto a lo que nos vamos a referir en este digamos segundo bloque más pequeño que el primero de los comentarios de la presentación que les traigo es cuáles medidas pueden tomarse contra las prácticas de colusión que qué mecanismos distintos a las acciones ya no hablemos de acciones sino medidas pueden ser tomadas por el estado colombiano o por cualquier entidad pública y por el estado en general para disminuir el riesgo de colusión ahí está entonces presentémoslo desde acá vuelvo a desconectar ¿tú sientes aquí? yo lo hago así no no toca hablarlo toca hablarlo porque no no conectó ah pero esta gráfica habría sido buenísima sí no pero era prezi lo de ahora no lo era prezi del caso del caso del caso es un caso que fue sancionado por la superintendencia que me parece muy ilustrativo de el poder de la teoría de juegos para descubrir colusiones en licitaciones públicas no no importa no se preocupe entonces si algunos alcanzan a ver no 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 creo de pronto los primeros en este caso en este caso de qué se trata por qué cuáles son los marcos de referencia de esa colusión se sabe de antemano cuáles posibles métodos se usarán para la evaluación previo sorteo entre las posibles formas de evaluación de la licitación es decir entre la media aritmética media geométrica media alta media baja y precio mínimo es decir la entidad pública de antemano le dice a los licitantes oiga yo no le digo todavía cuál va a ser el mecanismo de evaluación pero sí le informo que los que va a ser uno de los siguientes cinco criterios los que acabo de mencionar entonces primer factor que le sirve a los licitantes que conocen los elementos de las matemáticas para tratar de establecer probabilidades y con ese primer criterio ya saben que hay cinco probabilidades de mecanismo de evaluación segundo elemento se conoce el presupuesto que es una práctica que como verán ahora yo digamos con mucho énfasis rechazo sé que no es fácil para una entidad pública no informar el presupuesto pero es un elemento que facilita enormemente a los licitantes hacer pronósticos y jugar a coludirse porque saben cuál es el precio de referencia más alto de la licitación cuando yo digo el presupuesto es que es práctica común generalizada de las entidades públicas en Colombia decir oye mi presupuesto para este contrato es tanto y usted no se puede pasar de ahí entonces ya tiene un segundo elemento ya esos licitantes coludidos saben dos cosas cuáles son los mecanismos de evaluación y ya es el presupuesto tercero se fija el rango de admisibilidad de la oferta se dice que las ofertas tienen que estar entre el 90% y el 100% del presupuesto por lo tanto ya no solo tengo el techo sino que tengo el piso bueno ahora ya se apagó todo bueno no se preocupe es que no está pasando allá pero no no se preocupe entonces esos son los tres elementos para no complicar mucho la fórmula hay otros análisis de la superintendencia más complejos que este yo traje este me parece muy ilustrativo con esos tres elementos que se descubrió que dos de los licitantes estaban coludidos y como se descubre porque haciendo probabilidades y juego de teorías de juegos se establece que un licitante juega a perder la licitación para mover la media de manera artificial y de esa manera el otro licitante oferta de la siguiente manera voy a tratar de explicar esta gráfica en palabras vamos a ver si eso es posible de la siguiente manera y es que la gráfica lo que nos dice es del 0.9 al 1 y pone la gráfica de cada una de las de las de las posibles maneras de evaluar la licitación y matemáticamente es posible saber que si son más de tres licitantes por ejemplo en la media aritmética usted tiene que acercarse prácticamente al uno al tiene que estar como en el 0.99 del presupuesto pero si se va a cuatro cinco seis siete licitantes entonces en esa media aritmética tendría que estar en el 98 96 94% eso es referente a esa primera manera de evaluar que es media aritmética entonces los técnicos hacen otro cálculo miremos la media alta la media alta es la roja es la línea más alta siempre se pega del uno es la única en la que no se puede realmente jugar mejor que los demás entonces con la media alta estoy perdido con la media aritmética tengo lo que les dije con la media baja el rango va entre 0.94 a 0.91 dependiendo del número de licitantes y en el precio mínimo siempre se pega del 0.9 en otras palabras usted va a la audiencia de adjudicación o va a la primera audiencia de aclaraciones detecta cuántas personas hay allí en esa audiencia y ahí ya tiene el cuarto elemento que le hacía falta a ese matemático para saber cómo postular porque ya sabe cuántos licitantes hay ahí entonces ya esta gráfica le va diciendo digamos que fueron 7 entonces si fueron 7 ya sabe que tiene que licitar por arriba de 0.95 porque por arriba de 0.95 gana con 3 de las 4 fórmulas de licitación ya tiene un 0.75% perdón un 75% de probabilidades de ganarse entonces la manera como están licitando en Colombia las entidades públicas lo que genera es la posibilidad de que solo 2 personas ni siquiera se necesitan 3 coludidos si hay 3 coludidos la probabilidad aumenta más 2 coludidos en una licitación de 5, 6 o 7 participantes puede usted obtener el 75% de probabilidades de ganársela haciendo juego de colusión donde uno oferta mentirosamente y el otro oferta realmente bueno vamos a ver si esto seguimos con lo otro ah pues es que ¿cuáles son las medidas que se recomiendan por la doctrina por la academia como medidas de antecolución que no están exentas de polémica que debería hacer una entidad pública para para disminuir ese riesgo la primera conocer muy bien el mercado es decir pues suena muy obvio pero es muy importante que una entidad pública cuando abre una licitación ha hecho un estudio de mercado intensivo expansivo suficiente para entender cuáles son los jugadores de ese mercado y tratar de que de hacer el máximo esfuerzo de que a la licitación participen todos los buenos todos los jugadores de ese mercado que tienen una oferta razonable es un principio que me parece que es muy pobre en el derecho contractual colombiano no parece muy importante para una entidad pública hacer el máximo esfuerzo para que participen el mayor número de licitantes posibles ahí ya hay un gran es muy de la vocación de la entidad pública es hacer la apariencia de que yo convoco pongo un aviso en el tiempo hago unos esfuerzos relativos de tratar de buscar que la licitación por ahí la lean algunos participen algunos y cumplí con lo mío y mientras participe alguno que me ofrezca el servicio pues suficiente no desde el punto de vista del derecho a la competencia debería ser mucho más exigente el deber del funcionario público de llegar al máximo esfuerzo posible de que todos los posibles participantes lleguen a la licitación lo que ya dije no mostrar el presupuesto para que es decir esa práctica yo no sé de dónde salió en Colombia parece que los teóricos de la contratación público eso les parece fundamental yo yo no sé siento que cada que digo esto todo abogado de experto de contratación pública me dice pero como le va a ocurrir es importantísimo porque el presupuesto las entidades públicas presupuestan las entidades públicas tienen que pero es una es que de lo que se trata es de que de qué se trata la competencia en contratación pública de conseguir la mejor calidad al menor precio posible si yo lo que quiero es conseguir la menor calidad al menor precio posible para qué le digo cuánto tengo previsto para esa imaginemos una licitación privada qué sentido tiene si yo voy a contratar un arquitecto para que me haga una casa que yo de antemano le diga cuánta plata tengo para eso no dígale al arquitecto que cotice y yo evalúo yo con mis propios criterios evalúo sería muy importante acabar con la práctica de la determinación de presupuesto no sé cómo se haga eso y seguramente es una barbaridad lo que estoy diciendo pero bueno premiar con mayor puntaje las propuestas de precios más bajos es otro elemento obvio lo hablábamos con el doctor Archila en estos días hombre aquí perdimos el norte en ese tema de la contratación pública se creó esa teoría de que no deberíamos contratar a la gente con precios más bajos porque vaya a ser que de pronto me ofrezca a alguien artificialmente se queda con el contrato y luego no lo puede cumplir preocupación que suena válida y ha pasado en Colombia pero también llegada al extremo de que uno tiene que contratar por la media es contrario a la más elemental práctica de competencia porque contratar por la media cuando hay precios más bajos que ese me parece una locura y debería influir más el derecho a la competencia en el derecho contractual para buscar que rompamos la teoría de que hay que contratar al precio medio y no al precio más bajo porque no hace ningún sentido desde el punto de esta competencia premiar los precios medios y no los bajos los bajos de buena calidad habría que buscar otro mecanismo para ser más severo con la calidad siguiente punto mantener la incertidumbre eso suena rarísimo suena muy complicado que la teoría del derecho o de las normas anticolusión de la política política la política pública anticolusión vaya como en contravía de ese lenguaje que se usa en derecho de la información y todo eso y es que más información teóricamente es mejor pues en colusión no en colusión más información es más complicado y eso es difícil de asimilar y decir pero no le cuenten cuántos participantes hay qué bueno sería que se inventaran un sistema de audiencias donde uno electrónicamente oiga las discusiones de la audiencia de previas de discusión sobre los pliegos sin saber cuántos están oyendo porque ese dato es clave para el matemático eso lo aprendí yo estando en la superintendencia los expertos en teoría de juegos todos me decían si yo no sé cuántos participantes hay se cae muy probablemente cualquier modelo económico se vuelve muy poco incentivador de la colusión porque usted usted baja las probabilidades a menos del 30% entonces a sabiéndose que usted se somete al riesgo de un delito coludirse para sólo obtener una mejora marginal de las probabilidades no hace sentido entonces usted lo que va a hacer es no dejar que lleguen a la reunión y todos se sepan y todos se conozcan y se sepa cuántos participantes hay y otras informaciones deberían tampoco contarse y por último dentro de esta lista de elementos que traigo como recomendaciones principales para que la colusión el riesgo de colusión baje está el tema ya lo mencioné de alguna manera aumentar la publicidad un mensaje final muy importante es la entidad pública no debe publicar un aviso en la sección que nadie lee del periódico que nadie lee de la región o inclusive de periódicos nacionales sino que debería entenderse con mucho más valor la importancia de que todo participante de un mercado y cualquiera sea el mercado de papel de tablets de vasos de cualquier cosa el estado tiene que hacer el máximo esfuerzo de que su publicidad le llegue a todos esos señores y que sea que de verdad el señor no quiere participar por cualquier razón pero la publicidad es un antídoto muy importante contra la colusión otro tema final que traíamos con el índice que habíamos preparado con los organizadores es la determinación del perjuicio ya pasando la determinación del perjuicio creo que lo hemos hablado mucho y no me resta mayor cosa por decir de reiterar lo que dice el doctor Camilo en que el perjuicio de la entidad pública es la diferencia entre el precio competitivo y el precio anticompetitivo es establecer el gap de esa diferencia de mayor precio que tuvo que pagar la entidad y pensaría uno que desde el punto de vista del estado como víctima no en lo que traía el doctor Pablo que en eso estoy de acuerdo que el artículo 90 aplica pero en el estado como víctima creo que hay que acudir a las normas generales del derecho civil para establecer la forma de determinación de la cuantía del perjuicio y la manera de probar la responsabilidad civil no es por artículo 90 sino por las reglas generales del código civil porque la teoría del daño antijurídico por lo menos como la entiende uno al leer el artículo 90 de la constitución pues nos trae a la mente es el daño que ocasiona el estado no porque allí no se diga que el estado también puede ser víctima el estado también puede ser víctima pero creo que la teoría general construida por el contencioso administrativo del daño antijurídico no debería aplicar a la hora de establecer la responsabilidad civil del estado sino que deberían aplicar las reglas generales de culpa nexo causal daño etcétera etcétera eso para terminar gracias 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 bueno dos comentarios muy cortos respecto de lo que mencionó el doctor de la calle uno en lo que tiene que ver con transparencia y otro en lo que tiene que ver con precios en lo que tiene que ver con transparencia si hay una tensión y en los casos que ha resuelto la super en temas de colusión aparece que la superintendencia ha archivado investigaciones cuando encuentra que las condiciones del mercado son las que han causado la coordinación pero no había ánimo anticompetitivo digamos es la ley de contratación estatal la que ha causado eso más no la voluntad de los proponentes de coludir eso pasó en el caso área ingeniería en los precios que eran en palabras de la super sensiblemente iguales siguiente por favor y también en el caso de congresol en 2008 donde la super le creyó a los oferentes los oferentes dijeron que los licitantes conocen los valores de licitaciones pasadas porque los precios son públicos la superintendencia compró ese argumento y lo que dice es que estudiar las tendencias y los precios de sus proponentes de las licitaciones pasadas gracias a que la ley de contratación hace eso público no es o no implica per se el ánimo anticompetitivo y comprando ese argumento no sancionó eso es lo que tiene que ver con transparencia muy corto y en lo que tiene que ver con precio yo tengo un desacuerdo por la siguiente razón la superintendencia ha hecho un estudio de cuáles o en qué orden van estos mecanismos de calificación del menor valor en adelante dependiendo de cuál sea la media que se utiliza sin embargo el consejo de estado ha dicho primero que no siempre la oferta económica es la más favorable porque depende cómo se estructuran los pliegos en lo que tiene que ver con puntaje de calidad puntaje de industria nacional digamos no siempre la más económica es la mejor porque hay otras cosas que beneficia la contratación estatal segundo si los estudios previos todo lo que tiene que ver con el estudio de sector se hicieron de manera juiciosa el presupuesto oficial ya es un precio de mercado porque el presupuesto oficial es el precio al que yo llegué como entidad a la conclusión que es el precio razonable que estoy dispuesto a pagar y por lo tanto el que se me pase de ese precio de mercado lo rechazo si alguien me quiere ofertar por debajo está por debajo de lo que yo estoy dispuesto a pagar de mis investigaciones y el tema de precios artificialmente bajos de hecho muchas de las investigaciones que llegaron a la super fueron como consecuencia de que el IDU rechazó las propuestas con precios bajos normalmente por debajo del 80% del presupuesto oficial qué riesgo hay esto es el nivel del precio qué riesgo hay de optar por un solo mecanismo de calificación de la oferta económica la colusión este riesgo si ustedes miran el caso de los nubles es más que ejemplarizante porque el IDU hasta los pliegos que tenía en el año 2006 incluía por lo menos tres mecanismos de calificación de alguna de estas medias que aleatoriamente se definía para efectos de asignar ese puntaje 2007 a 2010 dejó una sola media que coincide con el periodo del carrusel de contratación en Bogotá en los contratos que se asignaron en ese periodo y a partir del año 2011 se retomó como práctica institucional devolver mínimo tres elementos para efectos del álea la superintendencia en este caso de 2009 que no recuerdo ahorita cuál fue dijo algo que creo que es aislado pero es importante y es que el mecanismo aleatorio imposibilitó la manipulación de la media y por esa vía luego terminó archivando el caso normalmente lo que ocurre es lo que comentaba el doctor de la calle es que incluso aumentar las probabilidades ya es sancionable no tiene que tener certeza de que va a ganar pero en este caso eso fue lo que dijo la superintendencia y esto solo para traerles que en el caso del IU este que estábamos hablando desde 2011 implementó como práctica institucional poner las tres como conclusión si ustedes analizan el costo-beneficio de tener un precio de mercado que es mi presupuesto oficial si me quedo bien hecho y el riesgo de colusión no debería en realidad existir esa tensión en que yo no pueda publicar mi precio máximo al que estoy dispuesto a comprar y evitar la colusión premiando no solo al más bajo sino cualquiera de las medias gracias muy rápidamente dos puntos solo por complementar la última bueno aunque hable solo en un un caso que es el caso que la mayoría conozca es una fusión que se dio en en Europa que fue examinada por la Comisión Europea y que la Corte de Primera Instancia declaró que con palabras tal cual existieron tantos errores y omisiones y contradicciones obvias que la negativa de la integración inmediatamente generó un daño desde la integración se dio en el año 2001 la revisión que hace la Corte de Primera Instancia de Europeas en el año 2006 y luego bueno y se condena a la Comisión Europea a devolver 1.6 billones de euros más los costos pues que asumo que son los costos del desarrollo de la transacción y se considera pues desde luego que hay una falla derivada de la prestación del servicio que debería haber hecho la Comisión al analizar esta integración esta integración tiene una particularidad y es que a diferencia de las integraciones normales donde se hace la solicitud ex ante esta fue una adquisición no hostil pero si fue en bolsa y obviamente que no estaba sometida a ninguna condición luego pues aplican otras normas y no es el típico caso de información previa de cualquier manera luego la Corte Europea de Justicia dijo si en efecto la Comisión Europea se equivocó el daño que causó en primer lugar es el daño típico derivado de haber negado la transacción más no el siguiente daño de 1.6 billones porque como lo estaba calculando Schneider era la diferencia entre el precio que hubiera recibido si hubiera vendido las acciones en el mercado a como las tuvo que vender en razón del condicionamiento y esa diferencia era el cálculo del daño que consideró que causó la Comisión todo esto para llevar a y vincularlo con en diciembre del año pasado si ustedes recuerdan la Unión Europea sacó unos criterios únicos de indemnización de perjuicios en materia antitrust para ser implementados ahora nacionalmente en la mayoría de los países de Europa lo cual llevará a que se empiece a generar mayores casos de litigación privada en materia antitrust y de reparación de perjuicios en materia antitrust porque desafortunadamente son pocos casos en los cuales se ha logrado este tipo de reparaciones en Europa pero son muchas las expectativas que hay porque también pone como sujeto pasivo estas acciones a la Comisión Europea y para terminar pues tengo que darle las gracias al doctor Achila y desde luego al doctor Miranda porque yo soy abogado de competencia por él porque existía el SEDEC en la Universidad de Javriana y es así y es con estas reuniones con las que pues la mayoría de los que están acá son todos ya expertos pero hay muchos que están en el proceso y de verdad que estas reuniones son las que lo llevan a uno a animarse y a interesarse por este tema que cada vez cobra más relevancia entonces muchísimas gracias a los dos gracias a los tres panelistas no decirle al doctor Achila que pues yo estoy feliz de que esta esta reunión la hayamos podido desarrollar este esfuerzo conjunto entre el externado y la Javriana quiero decirles que mañana siguen la Javriana y pues como estamos en un en un acuerdo de colaboración que no debe ser investigado por la autoridad de competencia no es ambush marketing decir que allá mañana va a estar muy interesante también yo tengo yo tengo un comentario para cada uno de los expositores en el caso del doctor de la calle pues yo yo diría que a mí me parece que si el estado quiere buscar la indemnización de los perjuicios en temas de colusión en licitaciones públicas a mí me parece que tal vez la acción contractual podría ser una pues contra los que se coludieron la acción contractual tal vez me parecería como la más cercana me pareció es muy intrigante lo que propone el doctor de la calle que se miren otras acciones de las contencios administrativas pues pero hay que estudiarlo para Camilo quedé tristísimo de que no encontró un caso en el que yo participé que porque hizo una gran búsqueda no son muchos los casos que hay de colusión nosotros con el doctor Jekyll defendimos un caso que fue el de British Telecom contra British Telecom e Internet por Colombia que eran dos empresas que ganaron una licitación en el Compartel de Banda Ancha que hizo pues eso lo hace el Fonade lo hizo el Fonade entonces sucedió una cosa que también lo comentó el doctor José Miguel y es que en una primera de las versiones del Compartel Gilad ganó ganó el concurso ofreciendo un precio bajitico y entonces ellos ganaron el concurso empezaron a ejecutar dijeron que no alcanzaba la plata y se formó un problema gravísimo con una cantidad pues de demandas y entonces Fonade lo que hizo fue decir ellos dicen cuánta plata tengo y ganaba el que dijera yo necesito esa plata la que menos necesite entonces dijeron no sirvió lo de Gilad entonces dijeron va a ganar el que ofrezca el 95% del que más pida ese es el que gana entonces cogieron los que ganaron en el caso que nosotros defendimos que eran BT y Internet por Colombia que era un consorcio de varias empresas entonces BT ofreció en una zona donde le interesaba ofreció el 95% del 95% porque dijo el 100% uno pierde el 95% va a ofrecer el que no le interesa tanto y el 95% del 95% es el que el que gana y ofreció el 95% del 95% en la otra zona BT ofreció el 95% porque dijo 100% uno pierde y pues no me interesa tanto entonces el 95% y en la otra zona Internet por Colombia ofreció el 95% del 95% y en la zona donde BT ganó ofreció el 95% entonces ambos ganaron en donde querían y parecía como eso lo traducían esos porcentajes a números daba con decimales entonces el otro competidor que perdió que perdió porque no llevó un certificado a la cámara de comercio no se quedó porque llegó tarde perdió y quedó pues naturalmente de todo rabón entonces entonces él fue a la contraloría y fue a la contraloría y fue a todos lados y dijo mire es que les da con decimales es igualitico cada uno es simétrica la posición de cada uno no para hacerles breve el cuento ganamos el caso porque le llevamos a la superintendencia yo interrogué profesores de matemáticas de teoría de juegos el profesor Ferro de los Andes que creo que es el coco esa vaina tremenda de los Andes y una cantidad por pura teoría de juegos demostramos que las únicas tres posiciones que existían eran 100 95 y el 95 del 95 y claro no había evidencia no tenían no tenían emails no había reuniones ¿no hay ahí una especie de colusión tácito? bueno no, no ya pasó ya usted fue exonerado el que ahorra no pudo no pudo pero eso no es como un sistema de colusión tácito porque si usted lo ve es tipo pero como en el caso que mostraron como en el caso que mostraron lo ocasionó la licitación el diseño de la licitación ocasionó que las propuestas que eran válidas desde el punto de vista matemático fueran el 95 y el 95 del 95 entonces pues una llamada pues a la estructuración de la licitación y para Carlos Pablo pues yo quedé preocupado porque Carlos Pablo y yo escribimos un documento hace unos años sobre regulación y todo eso y yo pues yo no he estudiado tantos años como Carlos Pablo entonces en esa época lo que dijimos es que pues cuando el Estado interviene en la economía si es dentro dentro de o sea esa excepción de Parker pues me parece que en el derecho colombiano está la capacidad del Estado de intervenir en la economía a través de legislación y después a través de regulación y reglamentación pues yo yo sí creo que mientras que un funcionario estatal esté desarrollando su actividad dentro de las facultades que le da la ley y está interviniendo en la economía seguramente podría generar efectos anticompetitivos que para eso está la abogacía de la competencia pero no creo que lo deberían investigar por prácticas restrictivas de la competencia de esos funcionarios estamos de acuerdo ah bueno que bueno pero es un riesgo que queda latente en tanto que pues en tanto que la ley 1340 no es lo suficientemente sutil al poner digamos la inmunidad digamos del Estado en términos regulatorios y no he leído el caso pero quienes han leído el caso digamos de basura dicen que hay frases que puedan llegar a pensar que hay una tendencia en la que incluso el Estado en el desarrollo de la actividad regulatoria pensemos los ejes de asiento de poder puede estar incurriendo pero en desviades claro si un prevaricato y ya por fuera ya de sus facultades gracias si existe el principio de ser para la discusión del Estado en el caso a cero la discusión se daba sobre el artículo 7 de la ley 141 de 94 de cuando un municipio podía prestar el servicio directamente en este caso el servicio a cero quien debe hacer el ejercicio de si esa autoridad lo hizo de acuerdo a la ley o no es decir la subintendencia no está con lo que por cada jurisdiccional luego no puede haber prejudicialidad debe ir a contencioso para determinar ese alto administrativo es de mano o está facultado para ¿el del distrito o el del distrito? ¿cuál? el distrito respecto al debate si el alto administrativo viola o no la libre competencia ¿eso lo debe analizar la superintendencia o lo debe analizar el pues yo no me voy a centrar en el caso de basuras porque es que no lo conozco no lo he leído y si lo hubiera leído tendría una opinión pero le puedo hacer una analogía con ¿qué pasaría si el distrito asigna porque considera que es adecuado el espectro radioeléctrico para la explotación en Bogotá? ¿sí? puede que lleguemos a un caso suficiente como ese en el cual puede que pase puede que puede que pase y entonces pues hay unas autoridades que son las encargadas de tomar ese tipo de decisiones y desde luego pues habría obviamente una manifiesta contradicción de la ley ya digamos a las acciones pues son las típicas pues que ya narraron ustedes pero no sé si tienen alguna opinión adicional bueno pues mil gracias y los esperamos mañana en la mañana gracias Gracias. 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 Gracias.